Jennifer López le pidió ayuda a la ex de Ben Affleck, así como lo escuchas y es que ante los rumores de un posible divorcio entre la pareja conformada por Jennifer López y el actor Ben Affleck, ahora se dice que la cantante y actriz estaría desesperada, tratando de evitar a toda costa la separación al grado incluso de buscar ayuda nada más y nada menos que en la famosa ex de su marido, referimos a la actriz Jennifer Garner. Y es que en las últimas semanas se ha vuelto tendencia el supuesto divorcio de Jennifer López y Ben Affleck, después de que se informara que el actor se había mudado del hogar que compartía con la diva del Bronx, pero sobre todo después de que Ben decidiera no acompañar a Jennifer prácticamente a ninguna de sus últimas apariciones públicas. Bueno, pues ¿qué crees? A pesar de todo esto, Ben y Jennifer fueron vistos juntos en un evento escolar de la hija de Ben y ahí también estuvo presente Jennifer Garner, por lo que J.Lo aprovechó la oportunidad para llamarle en privado y pedirle que por favor, por favor, por favor le ayudara con su relación. Y es que a pesar de que Garner y Affleck ya no están juntos, si estuvieron casados durante 13 años y aunque han tenido sus altas y sus bajas en su relación, se han mantenido unidos trabajando en conjunto para la crianza de sus tres hijos. Así que J.Lo está convencidísima que no hay persona que conozca más a Ben o que pueda influir en sus decisiones que su exesposa, por lo que dejando de lado el orgullo se acercó a la también actriz para pedirle su apoyo, sobre todo asesoría ante la situación que están viviendo, ya que la exesposa de Ben sabría cómo lidiar con algunas conductas en las que el artista está recayendo. Esta información ha llamado mucho la atención de los fans, sin embargo a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.